Bueno, Walter, contame primero un poco de tu historia, cómo llegás a la provincia de Misiones y con esta idea de fabricar heladeras en Misiones, en un lugar que no había... Bueno, si te tengo que contar mi historia, vamos a estar hasta el fin de semana, pero el motivo de venir a Misiones fue por trabajo. Digamos, yo estaba trabajando en Rosario, éramos fabricantes de sopladoras de botellas, fui contratado en Rosario, luego fui contratado en San Francisco de Córdoba y luego fui contratado por una empresa misionera acá, le trajimos las máquinas y bueno, ya me quedé a vivir acá. Ese fue el motivo por el cual vengo y toco tierra misionera, ¿no? ¿Y cómo nace esta idea de fabricar heladeras? ¿Por qué heladeras y no otra cosa? Bueno, como ya lo dije anteriormente, nosotros, yo puse una casa de equipamientos comerciales y llegado el momento cuando las papas quemaban, digamos, en temporada alta de la venta de heladeras, que es un producto muy requerido por la gente, porque cualquier negocio, en cualquier barrio, en cualquier centro, siempre necesita tener algo refrigerado. Desde una farmacia, un kiosco, no sé, se me puede ocurrir una cantidad de negocios, todos necesitan algo refrigerado. Y no me abastecían de la manera que correspondía. Por ejemplo, me hacían nacer los pedidos en el mes de junio, ¿cuánto vas a ocupar la temporada de verano? Y vos le decías, por darte un ejemplo, le decías, mirá, voy a ocupar 400 heladeras. Y te mandaban 50. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con eso? La gente tercerizada que vendía para nosotros se quedaba sin el producto premium, digamos, sin el caballito de batalla. O sea, entonces, la gente, porque comisionaba sobre esa venta, o se iba a trabajar a otro lado, que tampoco tenían, pero en el enojo o en la discordia de que por qué no tenés, que por qué no tenés, por qué no tenés, probaba en otro lado y sucedía lo mismo. Entonces, un buen día, dije, estoy cansado de esta situación y voy a poner una fabricada heladera sin siquiera saber cómo se fabricaba una heladera. Bueno, empecé a hacer todas las investigaciones previas, viajes a Buenos Aires, viajes a Rosario, juntándome con ingenieros, con gente que ya estaba en el palo. Y ahí empezamos a desarrollar. ¿En qué año fue esto? Y esto habrá sido siete, ocho años para atrás. Ajá. Sacar la cuenta de 2015. ¿2015? En 2015 aproximadamente. Bueno, hicimos un primer viaje, fuimos con la idea de comprar un tipo de herramienta y después terminamos comprando otra que al final la persona, una persona mayor, por eso los años no vienen solos, nos recomendó eso. Y yo le decía, no, es demasiado, es demasiado, y terminó teniendo razón. Las maquinarias que se compraron fueron las que correspondían. ¿Y cómo fue el principio? Bueno, hago heladeras, ¿cómo empiezo a hacer, a ganar mercado? El mercado ya lo teníamos, porque ya teníamos la casa de equipamiento comercial y lo que nos faltaba era la heladera, porque seguíamos vendiendo cocina, vendíamos horno, vendíamos, qué sé yo, de todo tipo de mercadería para cualquier equipamiento comercial, pero las heladeras no estaban. Entonces el mercado estaba y estaba la necesidad de hacerlo de manera urgente. Entonces me tomé el tiempo que necesité para poder, por lo menos, empezar a ensamblar las primeras heladeras, que era otro tipo de ensamble, eran ensambles de por paneles, las heladeras eran muy buenas, inclusive hasta el día de hoy están funcionando en el mercado, impecables, intactas, y funcionan espectaculares, pero era mucho más trabajoso, mucho más tiempo de trabajo, mucho más mano de obra, mucho más costosa la heladera de fabricar, pero en sí funcionaban a la perfección. Y empezamos por eso. Y después fuiste armando tu propio diseño, tu propia... Luego, ya viendo de que la necesidad de los clientes era aún mayor y el producto que habíamos hecho estaba muy bien aceptado por los clientes que lo compraban, dije, vamos a tener que agilizar un poco la producción. Entonces, contrato a una persona de Buenos Aires, un ingeniero muy reconocido en el rubro, el cual estuvo dos años conmigo acá, y bueno, rediseñamos todo lo que es la fábrica. De pasar a ser un taller que fabricábamos unas muy buenas heladeras, pasamos a tener una fábrica de heladeras. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, se implementaron nuevas máquinas, las máquinas se pusieron en un sistema de layout, que se llama, que es una producción en línea. Y bueno, empezamos a tener más capacidad de producción, con mejores terminaciones, con mejor calidad de producto final. Y bueno, y acá estamos. Y hoy me decís que tenés 11 puestos de trabajo, y podés tener más. Podría tener muchísimos más. ¿Y por qué no? ¿Qué te falta? Hoy nos falta la parte edilicia, no tenemos más cómo trabajar. Estamos en... Hemos comprado unos terrenos, pero bueno... En Argentina. Es un poquito complicado poder hoy construir, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea, el proyecto es hacerlo. Vamos a quintuplicar los metros cuadrados que tenemos hoy actualmente, que tenemos alrededor de los 800, vamos a pasar a 3.300 metros, pero esto va a llevar mucho tiempo. ¿Y el empleo? Estos chicos que están trabajando hoy, ¿los formaste vos? ¿Los capacitaste vos? ¿Cómo fue? En algunos casos sí, fueron capacitados por mí y por los mismos chicos que ya estaban trabajando acá. En el caso de dos o tres de los muchachos que todavía están actualmente, que empezaron desde el día cero conmigo, ellos ya venían de trabajar en algo parecido, entonces el plegar una chapa, el armar algo se le hacía simple, ya conocían más o menos del rubro. Entonces, son también los que nos enseñamos mutuamente. Y para un chico que quiera entrar, ¿en qué se tiene que capacitar hoy un chico para una fábrica como esta? En primer lugar, un chico que quiera venir tiene que venir con muchas ganas de trabajar. No me refiero a muchas ganas de trabajar, de poner todo el día lomo, de alzar 200 kilos en la espalda todo el tiempo. No, tiene que venir con entusiasmo y con ganas. Eso es lo primero que todo. Y no lo digo solamente por mi fábrica, lo digo por cualquier tipo de chico que quiera insertarse en el mundo laboral. En segundo lugar, la fábrica está totalmente diseñada para que las máquinas hagan todo. Tiene que estar trabajando nada más. Están todos los medios de protección. Tiene que venir simplemente con ganas de trabajar y aprender. Y hoy, digo, un chico de una escuela técnica, por ejemplo, está formado para venir acá. ¿Qué le falta? Es lo que tengo que ir a hablar con los directores de las escuelas técnicas. A ver qué tipo de formación tienen ellos y cómo van a poder incluirlo en el mercado laboral. A tal punto que, no por esta entrevista, sino porque ya lo tenía pensado ir a hablar con los directores de las escuelas técnicas, porque estamos necesitando un par de personas más para incluir en el plantel. Bueno, estás en proceso de expansión, más allá de la fábrica, de hacer crecer la fábrica, también de una expansión de la posibilidad de exportaciones, ¿es así? Sí, sí, lo de la exportación es prácticamente un hecho. se están haciendo todos los trámites pertinentes que son algo burocráticos, pero se tienen que hacer. Tenemos gente ya que nos va a comprar en la República de Paraguay una cantidad bastante importante de productos, al menos para nosotros. Bueno, un producto misionero va a estar en el plano internacional. Primero en Paraguay y después vemos. Y después vemos. Tenemos Paraguay, tenemos Bolivia, Perú, son países que necesitan de este tipo de productos y por ende no hay fábrica en Paraguay, no la hay, creo que en Bolivia tampoco o en mercadería de este tipo. Y hoy tenés la posibilidad de hacer 100 heladeras. Si exportás a Paraguay, ¿cuántas tenés que hacer por día para poder cubrir esa demanda? Si tengo que exportar, todo depende de la demanda, todo depende de la demanda. La capacidad de producción va a ir de la mano a la cantidad de gente que tengamos y al lugar físico. Todo va a ir a mano. Me dijiste al principio cuando llegamos que eras un fanático, un loco de la industria. ¿Es así? Sí, la industria es maravillosa en todos los aspectos, desde que fabrica un plastiquito al que fabrica un zapato, al que fabrica una heladera. Es algo que por lo menos a mí en lo personal me atrapa. No estuve vinculado siempre a la industria, pero en varias etapas de mi vida fui una persona industrial y es algo que lo cual a mí me apasiona. Me gusta. Me gusta ver cómo lo que uno ve tan difícil a la vez es tan simple. Dijiste la frase no todo es tan difícil. No es tan difícil. Hay que tener las herramientas necesarias, la gente necesaria y la gente con muchas ganas de trabajar. Y que la gente quiera a la vez de estar trabajando quiera aprender de lo que está haciendo. porque en todo tipo de industria, no solo en esta, es un oficio. Vos aprendés un oficio y eso es importantísimo para el resto de la vida de cualquier persona. ¿Y cómo te llevas con la economía argentina? ¿Cuál es el...? ¿Qué pregunta? Es la clave, ¿no? Pero sostener una industria en este momento también es complejo. Es muy complejo. Es muy complejo sobre todo a la hora de comprar la materia prima que estamos teniendo semanalmente cambios de precios. Entonces, al margen de que uno se ofusca y se enoja con los proveedores, sin razón se enoja, pero ni siquiera puede hacer un costo de tu propio producto. Claro. Porque te va variando constantemente o si no, una semana un proveedor te pasa un aumento y a la semana siguiente otro proveedor te pasa un aumento. Entonces tenés parecemos medio magos, pero bueno, ya va a cambiar. Ya va a cambiar. Tenemos mucha fe, mucha esperanza que todo va a cambiar. ¿Y cómo sobrellevas eso? ¿Qué haces? ¿Punteás ahí y decís, bueno, tengo que colar tanto, tengo que mover? ¿Cómo es? Hoy, te soy sincero, estamos más a ojo que estamos navegando navegando sin brújula, pero obviamente que uno tiene una idea, una base, tiene un cimiento de dónde partir y de ahí estamos poniendo los costos, obviamente siempre los menores costos posibles para no terminar ni fuera de precio ni tampoco estar perjudicando a alguien que por ahí decís, no, vamos a enfrar el precio un 30%. Total, después vemos qué pasa. No, porque si no, y si no aumentó un 30% estoy perjudicando a la persona que lo está comprando, que es la persona que nos da de comer a mí, a mi familia y a todos los chicos que trabajan conmigo, entonces no se puede abusar de eso, es cobrar lo justo y necesario y bueno, si a veces te toca perder, te toca perder hermano. ¿Pero sos optimista? Siempre, siempre, en todos los aspectos de la vida. ¿Y tu padre qué tiene que ver con esto? Contame un poco de tu padre. Bueno, mi padre es una persona de otro planeta, eh, o sea, también ganas lloras cuando hablo de él. Es un tipo que, eh, no sé, habla con los fierros, así como cuando lees un libro, la persona que le gusta leer el libro en tu trabajo o haces lo mejor que podés, él se junta con un fierro y se pone a hablar. Simple, es algo increíble. ¿Y él, heredaste también un poco de esa? heredé las ganas, heredé las ganas de él, pero no la sapiencia ni tampoco la practicidad con lo que te hace algo tan simple. Pero, marcó ahí. Marcó, marcó muy, 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 muy profundamente parte de mi vida. Perfecto. ¿Y la familia te acompaña? Veo que también está tu esposa acá. Sí, sí, mi esposa es parte fundamental, es la que, es la que está conmigo en todo momento, colabora y ayuda en lo que es administración, está constantemente a la expectativa de qué es lo que se necesita para mejorar, qué sé yo, se maneja con las redes sociales, con todo eso que no, no es mi punto fuerte. Está bien. ¿Y ya tenés familia misionera, ya tus hijos? Sí, 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 yo tengo, tengo una hija entrerriana que fue cuando vine a vivir acá, que ya tiene, cumple 23 años y bueno, me casé con mi mujer actualmente acá hace 15 años y tengo mi niño de 9. O sea, que ya no te vas más a Misiones. No. ¿Te gustó Misiones? No, me gusta mucho la provincia de Misiones, me gusta mucho Posadas, es una provincia donde se puede trabajar y se vive tranquilo. Perfecto.